Buen chico Dosti con Alex ¿Por Dios en serio? Sí, sí, sí Puede que seas el único de por aquí que me entiende Oh, nadie más ha visto lo mismo que tú y yo Aquí ya tengo cuatro corazones Y yo salgo de atrás del salón de frutas talar porque sabes, es súper normal Armin, ¿me has oído? Sí, lo he oído todo, la verdad es que no, por... Sí, lo he oído todo Ay, se me pone triste No me gusta mucho el olor de ello, pero te lo explicaré ¡Mordina! ¿Qué? ¿Qué pasa? Vale, es mi personaje Vale Ya vengo Ok Ok ¿Te he preguntado una vez por qué vivo con mis abuelos? De hecho, sí, muchas veces Verás, mi padre no era un hombre decente Él, bueno, no se arruinó la vida a mi madre, a mí ¡Ah! Se pasaba la mitad del tiempo fuera de casa Y la otra mitad bebiendo toda la noche y diciéndome que un infantil como yo nunca llegaría a ser nadie Oh, Alex Oh, por Dios Creo que me tenía manía por el hecho de ser joven Estaba amargado porque desperdició su juventud y no llegó a hacer nada en la vida Alex, por favor No Bueno, por lo menos eso es lo que yo creo A saber lo que se le pasaba por la cabeza Un día se marchó de casa y poco después mi madre falleció por culpa de una enfermedad No tuve más remedio que mudarme con mis abuelos ¡Ay! ¡Ay! Es huérfano ¡Qué triste! Parece que puedo confiar en ti Por eso te cuento todo esto, Armin No quiero ganar tu compasión Si mi pasado tiene algo bueno, es que me echo más fuerte Bueno, deja que te enseñe lo que acabas de duster por un bistec a la brasa ¡Ja, ja, ja, ja! El perro empezó a moviar ¡Ja! Mira cómo movió Creo que el bistec le gusta tanto como a mí ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Vale Definitivamente me gustó este chico Tengo escena con Sam Hola, Armin Adivina Mi grupo va a dar bucierto esta noche en Ciudazuzu ¡Mierda! Me vas a hacer verlo en el canal de Out... En el video de Out, en serio Te espero en la parada del bus sobre las 6 para ir al concierto ¡Más te voy a estar ahí! ¡Ay, Sam! ¡No es mi episodio! Bueno, pues... Tengo cita esta noche, chicos Así que no me esperen temprano Vale Vale Ya es día central ¡Ay, Armin, grábala! Estoy grabándola ¡Hola, Armin! Gracias por venir Bueno, sí No me quedo de otra Pero bien Bueno, ya está todo cargado Parece que estamos listos Esto es largo Así que... ¡Venga, vamos! Todos al autobús Allá voy Está todo el pueblo, literalmente, aquí al autobús Ay, me estoy empezando a entrar... Me están empezando a entrar nervios Venga, Sam No tengas miedo Vale, es la hora Deseame suerte Suerte ¿Dónde estoy? ¡Oh, my God! ¡Estoy al lado de Penny! ¡Penny está aquí! ¿Qué dices? Yo voy a Penny en otros Bueno, pues la tengo al lado Me preocupa ¡Hola a todos! Venimos a Pueblo Pelícano Somos los Pelícanos ¿En serio? ¡Por Dios! ¡Allá vamos! ¡Ay, mira! También está Abby y Sebastián Ahí tocando Está Maru Harvey ¿En serio? El grupo se llama Los Pelícanos Pues sí ¡Ah, mira! ¡Está Shane! Oye Oye Que 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 tengo literalmente A todos tus maridos Y esposas Bueno, a todos sus maridos Y sus esposas De ambos Porque aquí está Abby Sebastián Shane Penny Sam No está Alex Falta él Y Hallie Oye, pues no está Los veo tocando Pero no digo nada Ni música ¿Qué es eso? Penny, ¿Por qué te quedas tan solo aquí? Déjame sentarme contigo ¿Qué es Penny? ¿Está al lado mío? No puedo ¡Ay! Penny tiene gemela Oh my God No puedo creérmelo Está haciendo Esa Penny falta Espera Penny está aquí Viendo a Sam ¡Ah! Ya sé Que estás intentando Perra ¡Ay! ¿Qué le ha llamado? Perra Mira Que ese hombre Es mío ¡Wow! Ha sido genial Dice Es Es Mi hombre Ha sido genial Un nuevo clásico del pop Buen trabajo, chicos Me ha encantado la parte del bajo Oh, así le gustó el bajo Bien Gracias a todos Pero es a Armia A quien deberías aplaudir ¿Por qué? ¿Yo qué hice? Sin su ayuda Ni siquiera habríamos decidido aún Qué tipo de música hacer ¿Qué? Ay, es verdad Cuando le dijiste Que qué tipo de música Creías que les iba mejor Y dijiste Elegiste bien O sea que tienes Un puesto honorífico En el grupo, ¿no? ¡Cómo te odio! ¡Sam! ¡Debería ser mío! Vale Esta Penny No me... ¿Quién dijo eso? Pues Penny Penny What? Ay, no olvidéis Llevaros una de nuestras maquetas Al salir Solo valen 10 gold Mmm Vale Ha ido muy bien Gracias otra vez Por venir con nosotras De nada Y ahora Acompañaré a su casa No, porque no está aquí Me dejó plantado En el autobús To the beast Yeah, we're freakers In your life 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 Bueno Estábamos aquí En pleno 17 de... Esto Al mediodía Porque tardamos Horas y horas En regal Exacto ¿Y qué vamos a hacer El día de hoy? Bueno Quiero ver Si por casualidad Podemos arreglar Primero la casa de auto ¿Por qué la de auto Y no la mía? Bueno Porque queremos confirmar Aquí tengo madera Perfecto Queremos confirmar Confirmemos Si se puede arreglar Las casitas Para que auto y mordi Se casen Sé que yo puedo casarme Porque tengo la casa principal No, what? ¿Qué? Para que auto y mordi Se casen O sea No entre ellos Por si acaso Aunque se puede ¿Ah, sí? Sí Él me negaría Pero Penny Penny Pero Penny Penny Por favor Armin Penny A ver Que mordi Se casen Ya le prometió El cielo y la luna Y auto también Se casen Con su Penny Vale ¿Qué puedo hacer por ti? Penny Mejorar la casa Me va a quedar con mi Penny ¿Eh? ¿Por qué hay acá adentro? Ya llegaste Jolines Pues sí Puedo aumentar el tamaño De tu casa En el aire de una cocina Te costará 10.000 golds Y tendrás Eh, donde es Revin Y tendrás que proporcionarme 450 trozos de madera ¿Te interesa? Pues sí Lo siento Tienes el dinero Pero también necesitas 450 trozos de madera ¿Cuánto tengo? ¿En serio? ¿Por 12? Por 12 no me la... Espérate que te la llevo ¿Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¿De madera normal? Sí Ya la compré Total Ah, vale Gracias Vale Querida Pero me vas a dejar elegir Verdad A ver Tal vez no Auto Ven acá Hazlo tú Voy Estoy muy lejos Una hora después Dos horas después Aratilla Tres horas después ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles No, Roby, se fue mierda Nos jodimos No Tardaste mucho auto Cuando me dijiste que tenía que ir allá ¿Cómo? ¿Me ordena? ¿Le dije? No, no lo dijiste ¿Cómo que no? Auto, ven acá Hazlo tú Voy Estoy muy lejos Voy Voy Verano Es cada momento Es mañana ¡Glandioso! ¡Lluvia! A la verdad se las lluvias Y ya están listos estos cultivitos Así que venga Vivir en la tierra El invierno está a la vuelta de la esquina Asegúrate de almacenar suficiente heno Para tus animales Ya que con la llegada del invierno Toda hierba morirá Cada silo puede almacenar 250 pilas de heno Así que haz las cuentas y comprueba Si necesitas construir alguno más Necesitamos construir los silos Ya sé Ya sé Primero tengo que ir a que me mejore la casa Y ya vamos a tener que esperar tres días Porque Para poder comprar el silo ¿Seguro que no nos da tiempo? Sí Mirá Estamos en el 18 19, 20, 21 Silo 22, 23, 24 Y queda para otro silo más Vale ¿Cuánto cuesta el silo? No es muy caro Ya te voy a decir cuánto cuesta Es cierto Es muy temprano Y aún tengo el espantapájaro que está encima Espérate que hay que darle un beso A ver si se convierte en príncipe Ese es el sapo Ya Y ese espantapájaro Según el Según la película del castillo Ambulante Vagabundo Como se diga en su Planeta Hola, tu poético Pero si estás empapado Pobre Ay Te vas a acordar de mi cumpleaños Gracias, es genial ¡Eh! ¡Eh! Leo Quería, ¿dónde está? Ahí voy ¡Tengo una escena! ¿Dónde? ¿De quién? ¿Regalo a Marni? Con... ¡Penny! Ah, hola Marni ¡Feliz cumpleaños! Deja que llame a los niños Acordaré de mi cumpleaños Gracias, es genial Dime que... Que forma de... Que cara tan rara que hace Ah, el cumpleaños Marni Ah, eh, eh Le acabo de dar el regalo a Marni Eh, oh, escena ¿Escena? Ah, ¿Conavi? ¿Qué? ¿Escena Conavi? Cuidar de estos dos da mucho trabajo Pero no me importa Disfruto bien los aprender Y espero poder educarlos para que sean buenas personas ¿Armin? Oh, Dios mío A Marni me va a matar ¿Qué susto me has dado? ¿Con las notas de mi habitación? Yo ahora jugando el viaje del rey de la pradera No puedo pasarme ni el primer nivel Es tan difícil que es absurdo Bueno, a lo mejor es que se me da muy mal Es muy probable Sí ¡Ey! ¿Quieres jugar este nivel conmigo? Creo que puedo hacerlo mejor si me ayudas Ah, y es el minijuegos, ¿verdad? A ver si se me da mejor que a Marni Seguro Porque yo perdí Así sabremos ¿Qué pasa cuando lo haces bien? Vale Moverse y disparar What the f... Ah Ya viento como es Ok, ¿vale? Vale, vale Si lo entiendo Vale Se me da bien, se me da bien ¡Ey! ¡Mierda! ¡Eso es tan difícil! Que ya mataron a Abby ¡No! ¿Qué es eso? Abby no eres nada buena en este juego Ajá Me quedan las tres vidas, pero... Vale Vale A ver, venga Muere, 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 muere Ok, 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 ok ¡Ah! Vale, muere, muere Que mueres, que mueres, te he dicho ¡Ah! No, 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 no Me fue perro de nadie Falta la mitad ¿Cómo que la mitad, tía? ¿No ves que ya me estoy muriendo? Dinero ¡Ah! Mataron a Abigail Estoy yo solo Ah, no Le quedaba una vida Le quedaba una vida ¡Oh! Vida, vida para mí Ahora tengo cuatro vidas ¡Pfff! Abigail, que te matan otra vez En serio ¿Cuánto...? ¿Otra vez te mataron? Ahora se murió ¡Hijos de puto! Dios mío, barca Tiene vidas infinitas ¿A qué reto revive? Esto usa hacks Seguro Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, ok, ok ¡Lo hemos logrado! ¡Uh! ¡Ah, por Dios! ¿Ganaste? Sí, gané Gané ¡Eh! Ha sido divertido Muchas gracias, Almin Parece que te defiendes con el joystick, ¿no? ¡Jeje! ¿Lo pillas? Porque tú Vale Supongo que te ha sentido Auto El señor al que le compras el ramo Está en la playa No, ese es el que le compras El anillo O sea Ah, no, es el anillo El ramo se lo tienes que comprar Es a... Seguro Aunque Que no le voy a darlo hasta mi episodio Pero bueno Siempre está bueno No, no No, no Si no puedes comprar el ramo Pero allí está Allí arriba Pero mira Yo como que sí lo voy a comprar Para que sepas dónde está Y quién es Yo a ustedes sí lo compro, ¿vale? Vamos a comprarlo de una vez Porque así podemos pedirle matrimonio En invierno No, no puedo No hace falta Es que ese es el de matrimonio No me sigas Ah, no, espera Que no podemos Si no tenemos Pues el Necesito ser el de ramo Sí, ya juro Bueno, ya está en tu capítulo Que le voy a invertir el de ramo a la venta Sí, en mi capítulo Compro el ramo Bueno Hoy íbamos a ir a la mina Pero terminamos haciendo cosas distintas Sí, nos liamos Bueno, alcanzamos Yo tengo toda la energía Y no fui donde No fui donde Yo No fui donde Estoy trabajando Sí, pero me ha dicho Que se pasaría Igualmente ¡Wiii! A mí se me olvidó Tenía unas semillas de girasol encima Ahí hay que plantarla Ah Bravo Bueno, ahí debe haber espacio Vamos a ver ¿Qué dice la tele? ¡Ey! Yo tengo una escena con Marni ¿Qué dices? Buenos días, querida autopilita Oh, escena con Marni He venido a pedirte un favor Déjame leerla Yo, yo, yo Bueno, dale tú Buenos días, querido Marni He venido a pedirte un favor Ya que eres tan amable Que los vecinos Pero estoy intentando Hacer que mis cabras saluden ¿Qué? Pero no es en mi caso A menos que tenga su golosina preferida Zanahorias cavernarias Y como me dan miedo las minas He pensando que quizás Podrías traerme una zanahoria cavernaria Si algún día encuentras alguna Dime que las guardamos Sin presión Si quieres Pásate por mi casa Entre las 9 a las 5 Con una zanahoria cavernaria Harás muy feliz Hasta pronto Adiós Adiós Bueno, si es que Sin dársela Oh, por Dios Cavernaria, eh La gana Y yo sigo con los calzoncillos Del alcalde encima Vale, vamos a ¿Para qué los quieres, caballero? Los voy a guardar Para el próximo año ¿En serio? ¿Vas a hacer que el pobre alcalde Sufra dos años seguidos? Que sé Hola, Sebastián Estuve leyendo un libro ¿Qué te gusta leer, Armin? Novelas clásicas Solo ciencia ficción y fantasía Nada como una buena novela romántica Los libros no son los míos Solo ciencia ficción y fantasía Sí ¿En serio? ¿Has leído el último de Cave Saga X? Sí No quiero aparecer después Por eso, madre mía Claro ¿Verdad que te construyó algo? Sí, fíjate que sí Mi favorito Mi favorito de la saga Uf, llegué a tiempo Porque justo se fue Pero igual como ya tengo el menú abierto A ver, construir edificios ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Jane, me ha mandado una carta ¿Cómo que no puedo? Necesito que alguien venga urgentemente Y me traiga lingotes de hierro Espera Espera un segundo Jane, me ha mandado una carta Esta mujer no se da cuenta del problema, ¿verdad? Espera un segundo Solo un segundo ¡Pero lee la carta! Vale Dice 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 Buenas He pensado Que estaría divertido enviarte una carta Aunque ahora no sé muy bien qué escribir Bueno Toma un pequeño detalle No se lo digas a nadie Pero mangué esto en el almacén de Mercajoja hace siglos Espero que Hasta pronto No dice espero que nada Dice bueno hasta pronto Jane Y me da Un Bocadito de pimiento Para mí Mercadoja Tres minutos más tarde ¿Qué querías que te llevara? ¿Qué querías? ¿Ya qué coño Mordina? Ya me fui Pero Armin Mordina Era para las cuatro Son las seis Ya Rubín dejó de trabajar Yo ¿Qué sé? Agricultura nivel 9 Hola Nivel 9 Nueva receta La semilladora Por fin la tenemos Eso es súper importante Y podemos hacer el ¿La semilla qué? La semilladora es una máquina que con una fruta o algo Puedes hacer semillas Y eso está súper bien Para que cuando tengamos la fruta Este especial Crec Pensé que era una semilla que se llamaba Dora ¿Verdad? Yo también Yo ya no lo he explorado Dios mío ¿Y qué planta? ¿Doras? Claro No sé qué viene más estúpido que ustedes ¿Quién lo pensó o quién lo apoyó? Vienen los zorros y se las roban Uff Casi llegamos a los diez mil A los cien mil Dame mi amaranto Dame Danos el amaranto auto Está en el cofre rojo Cofre rojo Vale Vayan donde amarni Para amarni ¿Qué era? El amaranto El amaranto Y la calabaza Y perdón No Y no La zonaria El amaranto y la zonaria Vale Es que no sé Voy primero en el silo Luego voy donde amarni Marni la puedo conseguir después A ver Construir edificios Dame el silo por favor A ver Me lo vas a construir aquí Eh 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 No Eh Bueno Pues aquí Luego lo muevo sin ¿No puedo? Ah bueno Entonces aquí Aquí tampoco Bueno aquí Ya luego lo muevo sin necesidad De acuerdo Perfecto Gracias Ahora me voy donde amarni Soy yo Abina Gail juega demasiado videojuegos Sí A ver ¿Qué me dice Barney? Oh Has querido la zonaria Cabernaria Muchas gracias Querido Arnie Pluffy Se la tiró en el suelo Tiene un aspecto genial Pero aquí Tiene un aspecto genial Hasta a mí Casi Espero que no fuera mucha molestia Te lo agradezco mucho Ahora recoge la perra Ponte en cuatro Oh por dios Oye Voy por la calabaza Para Coraline Con unas emisiones Para los pueblerinos Sube puntos de amistad Sí Sube puntos de amistad Es como si le dieras Regalo Pero vale más Qué imbécil soy O sea Le di la zonaria Y no le di el amaranto Bueno Ahorita me devuelvo Coraline ¿Sigue en la plaza? Eh Sí Hasta las Ah no mentir Se fue a la tienda de Pierre Pierre Coraline Hola señor Estoy buscando su esposa Aquí está Mirando La nada Por alguna razón Aparente Oh Qué bonita es esta pared Es bella Es hermosa Vale Hola ¿Qué le pasa? Y es de las buenas Abigail se pondrá muy contenta Cuando le pedí a gracias A Armin Me dices que lo mate Pero no debería No Es malo Vale Es que tienes que verla Tiene una cara Hola Que mal la casa Sebastián Sebastián y Sam Están hablando juntitos Aquí al lado del río Al lado mío ¿Qué me dices? Que lo mato A ver Marni 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 ¿Dónde está auto? Ah ya la vi Ya la vi Ya la encontré Olvídalo ¿Dónde está auto? No No está Marni Oh El Amerato Te había pedido Muchas gracias A mis vacas Les va a encantar Al final hiciste el silo Armin Sí Ya Creo que lo va a estar haciendo Desde mañana O sea que mañana podemos hacer No No Porque no basta Hay que esperar tres días Sí Ah vale Pero ¿Cómo le pusiste a hacer el silo ahorita? ¿Cómo? Creo que fue una mala idea Si quisieras el silo ayer No ¿Por qué? Porque mañana cumpleaños No Cumpleaños Es verdad Oh por Dios Pero creo que podemos regalarle igual Bueno habrá que ver Vale Espagueti Donde Gus Recuerde No donde Pier Vale ¿Compra para los tres? No Compra tú Para ti Pero ¿A dónde Donde Gus? ¿Donde Gus? A Gus Ajá No A la caja registradora que tiene Gus Vale Espagueti Vale Vale Compré una cerveza sin darme cuenta Sí, sí Sin darme cuenta Sí, sí Fue sin darme cuenta ¿Pero quién es Gus? Es el de El restaurante Abajo El bar El salón En la caja registradora Que está en la barra Oye, ¿le cumpleaños? Qué detalles Me encanta Y Solo tenía ¿Cuántos correos años? Bueno Ahora tengo cuatro Yo pensé que tenía dos Entonces ahora Tengo cuatro Bien Supongo No puedo coger este libro Bueno Tengo Asam en siete Amarnia en cinco Abigail en cuatro Robin en cuatro Alex tres Jodie tres Maru tres Penny tres Ali tres Ya será para el próximo Los próximos días que traté de mejorar mis relaciones Porque están hechas Sí, sí, sí Porque tengo un libro Coge ese libro Porque yo lo pillé Y no Yo lo saqué del suelo Y no lo pude coger No sé por qué Yo viendo la spa, ¿vale? Vale No me da tiempo No me da tiempo de nada Este juego Pasó muy rápido el tiempo Debería haber Debería haber un gel a tiempo En ese juego Un alargado de tiempo Sí La cara que hace cuando lo pones de lado Es como Miraba malvada Suspicious ¿Y tú? A ver No, es verdad Que menos mirándonos Esto es muy homosexual, ¿vale? Es como que dice Me voy a acercar Y me pones a misión Me da la Me da la tensión ¿Por qué me lo estoy perdiendo? Porque eres mujer Claro, me lo estoy perdiendo Porque bajé a la mina Sin vosotros Ah, claro Porque alguien seguro No regó Y no tiene suficiente energía Uy, qué tarde Claro Decía porque se me acabó Tan rápido la energía hoy Creo que es momento De despedirnos Sí Pero Pongan la canción Te quiero yo Y tú Y tú Ay, eres triste ¿Esa canción era tan triste? Sí Fruta milenaria Fruta milenaria Fruta milenaria Pues esa fruta vale mucho Así que hay que guardarla Bueno, gente Finalmente llegamos al final De esta travesía Del episodio Quien sabe qué número De mi parte Ya mañana Y no le tocará Y no le tocará a auto Y digamos Morde No, a ti Ah, no, sí A mí Mentira Y mañana no Mañana le pediré La mano a Penny O voy a llorar Bueno, no la mano Pero sí Le pedirás algo Bueno Le pediré Que nos den más besitos Eso va a ser lindo Así que Nos vemos en el próximo capítulo Y que seguramente En el próximo capítulo Finalizaremos Este El otoño finalmente Posiblemente ¿No sabe? Ella Mordina Seguramente empezaremos El invierno Dios No Socorro Bueno, nada Sin más nada Querer sin diselbar Free Carmen se despide Sin nada más Adiós Chao Adiós ¿Te gustó por qué no escribe? No sé No sabía que te podía escribir Bye You should've picked mercy I'm not gonna make any kind of support You get it up losing The fireball Your tears are what I look for I'm not gonna make mercy You should've picked any kind of support You get it up losing And you fall a man You should learn how this game works